El Pocho Víctor Guzmán ya es Chiva, comenzamos Estimado y fino amigo, quédate al final de este video y vas a conocer un dato que no te va a agradar de Pocho Guzmán Ahora si, comenzamos Estimado y fino amigo Chiva hermano, ya se hace oficial la llegada de Víctor Guzmán al equipo del rebaño sagrado ¿Juega normalmente atrás de los delanteros o juega como volante por ambas bandas? Ha llegado un acuerdo, ya solamente falta que pase las pruebas físicas y firme el contrato ¿En qué condiciones llega? Bueno, el valor del Pocho Guzmán es de 8 millones Se menciona que se irá a cambio por Jesús Angulo y todavía Chivas le va a pagar al Pachuca 3 millones y medio Mi pregunta es, ¿realmente Angulo vale tanto? En fin, dejemos eso de lado ¿Quién es Víctor Guzmán? Aquí, estimado y fino amigo, te lo voy a decir en este momento Nombre completo, Víctor Alfonso Guzmán Guzmán Él debutó en Liga MX el 11 de Agosto del 2015 ante los rayados del Monterrey Ha ganado dos Ligas MX, una en el 2016 en el Gigante de Acero Y otra, la reciente que le ganaron al Toluca de manera muy fácil Que para mí hubo ahí algo de amaño, pero ese es otro tema Ha ganado una CONCACAF y se la ganó al equipo más chiquitito de la Liga Mexicana Al equipo de San Nicolás de los Garza Novolón Al equipo de... no lo quiero ni mencionar Ustedes saben quiénes son, si no por aquí o por acá va a aparecer la diminuta imagen de ese equipo En total, Víctor Guzmán ha jugado 247 partidos Ha anotado 57 goles y ha realizado 31 asistencias Nada mal, nada mal para un mexicano que llega con prácticamente dos títulos de Liga y una CONCACAF Tres títulos, a mí se me hace un jugador un buen elemento Creo que va a llegar a aportar mucho a Chivas Y vamos a ver de qué manera se adapta y si se embona rápido En teoría, el día de hoy, 23 de diciembre, estoy grabando este video En teoría, hoy tendrían que hacer la presentación oficial Dicen que llega muy disponible, llega con mucha actitud Y eso yo creo que es lo más importante para el equipo de Chivas Ahora sí, ¿cuál es el candidato que te decía al inicio del video que no te iba a gustar? Pues resulta que Víctor Alfonso Guzmán Guzmán nació en Tonalajalisco Y él desde niño le va al Atlas ¿Por qué siempre a Chivas le pasa eso? Si no le va a la América, le va al Atlas Pero siempre tienen que contratar a mexicanos Que no sientan identidad con el rebaño Que gentil al aficionado Chivas de esto ¿Qué piensas tú de este candidato que te acabo de dar? Déjamelo en la caja de tus comentarios Y también mencióname Si crees que el Pocho Guzmán la va a reventar con todo con Chivas En lo personal creo que es un buen elemento Y veremos su desempeño Por el equipo Tapatío Nos vemos las siguientes ocasiones que se detenga el mundo Y que ruede el balón Para Fútbol Fino, el Pandy Moncada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!